Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, vamos a estar probando la nueva colección que sacó Colourpop con Frozen Creo que ya estoy un poquito atrasada porque ya hay bastantes reseñas de esta colección de Disney de Frozen con Colourpop Pero, literal, esto me llegó ayer chicos Y de paso, esto me tenía que llegar, era el martes, me llegó ayer miércoles Y estoy grabando esto el jueves para poder subírselos ya mañana Sé que siempre les digo esto, pero estaba esperando por esta colección Es más, pensé que me iba a llegar la otra semana y se los quería subir, pero no me llegó Y cuando hice el videíto de Ulta, que fui a comprar los productos de Ulta Me di cuenta que Ulta vendía la colección y dije, oh my god, en serio Primero, si lo hubiese comprado en Ulta me hubiese ahorrado más dinero Y segundo, ya lo hubiese podido subir el video Pero bueno, ya quejarnos no nos sirve de nada Pero bueno, vamos a pasar a probar estos productitos Y antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito Que dice suscribir Tendrán la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos Pero ahora sí, sin más que dar, vamos a comenzar Y sí chicos, lo más probable es que durante toda esta intro Ustedes me estaban mirando los ojos Y es que si me siguen por mi Instagram, supieron que ayer me estuve colocando las extensiones de pestañas Con una chica venezolana que se estuvo contactando conmigo para poder hacérmela Y yo encantada con esto Al principio tenía como miedito de querer hacérmelo Porque tuve la mala experiencia de hace mucho tiempo antes de mi cirugía Hacérmelo y no me agradó mucho Me molestaba Pero en esta ocasión chicos Les puedo decir que las amo Y que lo más probable es que me lo sigan viendo por un tiempo Porque la verdad me encanta Creo que estoy hablando de más Así que aquí está la cajita Como les digo me llegó ayer Me tenían que llegar el martes Y esto ellos no me lo estuvieron enviando Yo lo estuve comprando Me ha parecido bastante raro Porque Creo que la última vez que me llegó algo de Colourpop Fueron los correctores Y de ahí no me ha llegado más nada Y ellos han sacado Por lo menos sacaron esta colección de Frozen Sacaron una de las mariposas Sacaron otra colección Con una paleta con tonalidades nude Y un set de brochas Y tampoco me lo enviaron Entonces estoy como que ¿Será que ya no estaré en el PR list de Colourpop? Pero justamente pensando en eso Estaba revisando mis correos Y recibí un correo Y sí me dijeron que sí estaba todavía No sé qué habrá pasado Que no me han enviado esos productos Pero sé que esto de los paquetes PR Hay personas que le llegan cosas Hay otras que no Y eso funciona así Entonces esperemos a ver Qué nuevo sacan Y a ver si me lo envían Pero como les digo Ya me dijeron que sí seguía en el PR Entonces esto yo lo estuve comprando Algo que puede que no me guste tanto De comprar en Colourpop Porque no es la primera vez que compro Creo que ya es la segunda vez Es que tardan muchísimo Muchísimo para llegar las cosas Literal esto ya lo pedí Casi que cuando salió O como unos días después De que salió la colección Y me acaba de llegar Da como rabia Porque obviamente Yo ya les quería subir este video También tengo que tomar en cuenta Que fue la temporada Thanksgiving Y todo eso Entonces a lo mejor También se atrasó por eso Pero como les digo No es la primera vez que yo compro La colección anterior de Disney Yo también la estuve comprando en su página Y también me tardó un poquito Entonces eso es lo único malo Pero bueno Vamos a pasar a revisar esto Como ustedes saben Me encanta que Colourpop Siempre pone estas pelotitas Para proteger el producto Y por acá tengo el residuo Porque yo estuve comprando esto Tenemos esta tarjetita Este panfleto Que dice Thanks a Latte Y por acá tenemos Las dos colecciones que sacaron Tenemos este Que es el de Ana Y tenemos este Que es el de Elsa Y los empaques Les puedo decir Que están hermosísimos chicos Siento que Colourpop Para ser una marca económica Siento que se esfuerzan bastante En hacer empaques súper bonitos Porque esto está demasiado lindo Y imagínense Comprarle esto A alguien que le encante Frozen Y regalárselo Está demasiado bonito Y como les digo Esto yo lo compré en su página Pero en Ulta también lo venden Venden las dos colecciones así Entonces regalarlo está buenísimo Pero vamos a pasar a Echarle un vistazo A ver cómo se ven estos Y así se ve este empaque Que es el de Elsa Al abrirlo Se ve algo así Tenemos por acá Lo que es un lip gloss Un labial Y por acá tenemos Estas escarchas Y por supuesto Tenemos por acá La paleta de Elsa Así que vamos a comenzar Con la paleta de Elsa El empaque de la paleta Está muy lindo Las nievecitas Son como sobresalidas Está muy bonito Al igual que donde dice Disney Frozen Y Colourpop Está sobresalido Como siempre La partecita de atrás Colourpop Le pone el nombre De cada sombra Al igual que en la partecita De adentro Al abrirlo Como siempre tenemos Su respectivo espejo Y eso es algo Que me encanta de Colourpop La mayoría de sus paletas Siempre traen espejo Y digo la mayoría Porque no todos Traen espejo Y así se ven Estas tonalidades Son tonalidades Muy lindas Podría decir que A lo mejor Un poco neutra Pero también tiene Como su pop Por lo menos Esta tonalidad Vino tinto Por acá está Esta tonalidad Que esta Por cierto Es una sombra Que es prácticamente Lo mismo que este Solamente que este Viene aquí prensado Y este viene Sueltecito Para que tomen eso en cuenta Así que con la cámara De cerca Vamos a pasar A jugar con esta Paletita Y vamos a ver Que tal me va Haciéndome los ojos Con las pestañas puestas Porque como son largas Pues a lo mejor Me cueste un poquitito Como tono de transición Voy a utilizar Esta tonalidad Y esta tonalidad Se llama No le puedo entender Los nombres Creo que se llama Fire Y algo que estoy viendo Me hubiese gustado Que los nombres Lo hubiesen puesto Otra tonalidad Porque no se nota mucho En la paleta Pero vamos a pasar A utilizar La tonalidad Fire Y creo que ustedes Ahí pueden ver El pigmento Que tiene Esa sombra De verdad Colourpop Hace unas sombras Tan buenas Que oh my god Miren lo bello Que esto se difumina Wow Vamos ahora A utilizar esta tonalidad No les voy a estar Diciendo el nombre Chicos Porque de verdad No lo entiendo No sé El tipo de letra Que utilizaron Corrido No lo entiendo mucho Pero bueno Vamos a utilizar La tonalidad Pinotinto Para dar Profundidad Voy a pasar A limpiarme La almendra De los ojos Ahorita Ya saben ustedes Con el corrector De E.L.F Con una brochita Plana Vamos a utilizar Esta tonalidad Como azulita Amoratada Y por supuesto No lo podía dejar pasar Teníamos que ver Cómo se ve esta Y eso lo que voy a hacer Es aplicarlo En esta partecita De el ojo No lo voy a estar llevando Completo Porque vamos a estar Utilizando Otras sombras Para terminarlo Vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Blanquita Así lo voy a estar Dejando Chicos Lo que voy a hacer Es colocarme De estos Gel O de esta Brillantina Que Les he dicho Anteriormente Porque no es Primera vez Que ellos Mandan esto Pero esta Brillantina Ellos nos lo Recomiendan Utilizar En los ojos Ya está en ti Si tú lo quieres Utilizar Pero deberías Tener precaución Creo que en algún Lado ellos Lo especifican O lo dicen Entonces tengan Cuidado en el momento De que quieran Utilizar este tipo De sombras Pero yo amo Esta sombra Chicos Te dan Ese pop En los ojos Que oh my god Me fascina Y voy a pasar A limpiarme Esta partecita Para que se vea Más limpio Con la misma brochita Plana Vamos a utilizar Esta tonalidad Nuevamente Y esa La vamos a colocar Sobre el arco De la ceja En la partecita Abajo de los ojos Vamos a utilizar Nuevamente La tonalidad Vino tinto Y por supuesto Para el lagrimal Vamos a utilizar Esta tonalidad O M D Oh Tiene Extremadamente Pigmento Chicos No me lo imaginaba Así Pero wow Creo que se ve Muy dramático Para mi gusto Pero bueno Así lo vamos a estar dejando Vamos ahora A abrir la colección De Ana Y entre las dos Colecciones La de Elsa Y la de Ana Les puedo decir que la de Ana Me encanta más Me gusta más Por la tonalidad Que es moradita No soy tan amante Del azul Y aparte Algo que me gusta Es que esta colección Como pueden ver Tiene reflejos Como cobrizos Rose gold Pudiese decirle Fue la combinación Perfecta La verdad Esta Como les digo Me gusta más Y al abrirla Esto se ve algo así Nuevamente Tenemos lo mismo Que tenemos En la colección De Elsa Tenemos un labial Tenemos por acá Esta sombrita De glitter De escarcha Pero esta es una tonalidad Rose gold Está súper bonita Creo que anteriormente No me han enviado Esta tonalidad Siempre me han enviado Esta que es la que viene Con Elsa Así que ese me emociona Utilizarlo Tenemos por supuesto Un gloss Y por supuesto La paleta de Ana Esta paletita de Ana Me encanta Bueno ya les dije Que el color me fascina Y más que tiene esto Como rose gold En la partecita de atrás Nuevamente Están los nombres De las sombras Como siempre les digo Colorpop Siempre lo coloca Y tiene como Estas florecitas Sobresalidas Con escarcha Me encantó Y esta diferencia De la de Elsa Los nombres Si se los va a poder leer Un poquito mejor Porque si se puede Ver En cambio Esta con letras plateadas Es muy difícil de verlo Pero igual Nuevamente tiene Esas letras así corridas Y no la entiendo mucho Al abrirlo Como siempre Tenemos su respectivo Espejo Y así se ven Las tonalidades Y como pueden ver Ustedes La paleta de Ana Una paleta Un poquito más neutra Que la paleta De Elsa Pero estoy viendo Que no sé Unas que otras tonalidades Se me parecen Muchísimo A la paleta De Elsa Por lo menos Esta blanquita Que están aquí Se parecen mucho Si no es que son Las mismas tonalidades Tendríamos que verlo También me parece Que esta moradita No sé si ven Que lo estoy señalando Ahí Se parece mucho A esta También de Elsa Pero bueno Vamos a pasar A utilizar La paleta De Anna Así que vamos a empezar Con una tonalidad De transición Y vamos a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Wind Vamos ahora A dar un poquito Más de profundidad Vamos a utilizar La tonalidad Fearless Con la misma brochita Y esa vamos a estar Enfocando Un poquito más Abajito Vamos ahora A utilizar Esta tonalidad Cafecita Que no les pudiese Decir el nombre Porque no la entiendo Mucho que digamos Y por supuesto Esa tonalidad La vamos a colocar Ustedes saben En la esquina Externa De el ojo Ya que tenemos El cut crease Vamos ahora A pasar a utilizar Esta tonalidad Doradita Que se llama Earth Y por supuesto Tenemos que pasar A utilizar Este brillito De glitter Que como les digo Anteriormente Ellos no me han mandado Uno así doradito Y esto se ve Divino chicos Vamos a colocarlo Sobre toda la almendra De los ojos Lo más probable Es que ustedes En cámara No vean mucho La tonalidad No resalten mucho Por las luces Y todo eso Pero en persona Esto se ve Divino Por supuesto Con la brochita Plana Vamos a pasar A utilizar La tonalidad Blanquita Para iluminar El arco De las cejas Y si En definitivo Esta tonalidad Es la misma Que viene En la paleta De Elsa Y por supuesto Para la almendra De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Dorada Que esta Es como una Escarchita Que simplemente Uno la coloca Ahí Y ya ¿Ven? Esta también Es bonita Colocarla En la almendra De los ojos En la partecita De abajo De los ojos Vamos a utilizar Esta tonalidad Moradita Y esta se llama No la entiendo No entiendo Cómo se llama Pero es esa tonalidad Moradita Y así Voy a estar dejando Estos looks Vamos a pasar Nuevamente Con la colección De Elsa Para poder probar Lo que es El labial Y el gloss Este gloss Creo que anteriormente Me lo han enviado Pero vamos a pasar Primero a probar El labial Y este se llama Little Snow Y este se ve Algo así Es una tonalidad Bien rosadita Como Qué tonalidad Les pudiese decir Qué es No sé Pero es como Un vino tinto Más a lo rosadito Por decirlo así Les puedo decir Chicos Que el labial Me encantó Es súper cremosito Y tiene bastante Pigmentación Y algo que también Me gustó bastante Es la tonalidad Vamos ahora a pasar A utilizar El brillito No voy a estar quitando El labial que cargo Encima Porque este Al igual Les puedo decir Que es como Un topper No un brillo Brillo como tal Y este se llama My Tech Journal No sé Tiene un nombre Muy raro No sé Cómo se llama Pero Les puedo decir De verdad Que sí Es un topper Este es lindo Para dar Como ese Brillito A los labiales Y sí Este gloss Es perfecto Para utilizarlo De topper Porque se ve Ese brillantico Ahí Ese destello Me gusta mucho Como topper Pero sin embargo Sé que hay personitas Que le gusta Colocarse solamente Brillo Esto también Estaría perfecto Algo que No es Mucho De mi agrado Y es algo Que se los he dicho Anteriormente Es que no Soy muy amante De la varita Que viene En los glosses De De Colourpop He agarrado Ya como La mañita De cómo utilizarlo Porque me la paso Estás utilizando Sus glosses Pero no soy muy fan Y otra de las cositas Es utilizar esto Como topper Es que se te va a manchar Porque como pueden ver Ahí ya se me manchó De esta tonalidad Y ya para terminar Vamos nuevamente A la colección De Ana Para pasar a utilizar Lo que es El labial Y el gloss Por cierto Ahorita que recuerdo No les hablé mucho De el empaque De los labiales Y el empaque De los labiales Me encantan Son súper 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 Bonitos Y esta tonalidad Se llama Going North Y así se ve Es una tonalidad Cafecita Pero también Muy a lo neutro Y ahorita que Me lo coloco Ahí Las tonalidades Se me hacen Muy parecidas Déjenme ver El de Elsa Al principio Piensas que son Muy parecidas Pero no El de Elsa Es rosadito Y este Es cafecito Nuevamente Estas son De esas tonalidades Que disfruto Mucho Me encantan Estos tipos De colores Como cafecito Está muy bonito Así que Ahora vamos a pasar A utilizar El gloss Y el gloss Se llama Free Spirit Esta tonalidad Ustedes saben Que pienso al respecto Me va a encantar Nuevamente Olvidé Hablarle De los empaques De los labiales Y les puedo decir Que están Súper bonitos Como siempre les digo Los empaques Que hace Colourpost Son demasiado bonitos Pero este Quiero ver Si son como Los glosses Que ellos me han enviado Anteriormente Que ahorita los amo Porque tienen Mucha cobertura Entonces voy a pasar A quitarme El label que cargo No son de esos glosses Con color Es solamente Un brillito Entonces Tomen eso en cuenta Y bueno chicos Hasta aquí La reseña De el día de hoy ¿Qué les puedo decir De estas dos colecciones? Si ustedes Me llegan a preguntar Por cuál Me iría yo En definitivo Iría por el de Ana No solamente Porque estoy Enamorada Del color De su empaque Sino Porque también Me parecen Que las tonalidades Que trae Son tonalidades Que vamos a utilizar Más Ustedes lo pueden ver Aquí hicimos Un look Que se pudiese decir Que utilizaríamos Más A diferencia Del de Elsa Que viene con tonalidades Un poquito Más frías Entonces Siento que No puede jugar Tanto con ellas Y por supuesto No les tengo que hablar En lo absoluto De la calidad De estos productos Ustedes saben Que Colourpop Hace unos productos Espectaculares No hay nada Que quejarse De ninguno De ellos Pero bueno chicos Me gustaría Que ustedes Allá abajito En los comentarios Me dijeran Cuál fue su paleta Favorita El de Elsa O el de Anna Que los voy a estar leyendo Y si ya lo han probado Déjenmelo saber también Me gustaría Leer sus comentarios Pero bueno chicos Yo me despido de ustedes Si les gustó este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No solo olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Chau